Buenas noches. El día de hoy quiero hacer un pequeño mensaje a toda la ciudadanía. Quiero decir que si todos nos organizamos, comemos todos. Porque aunque está cara la gasolina, el salario mínimo de 80 pesos nos alcanza bien. Hay totis que salen de dos pesitos, hay cueritos, apenas me comí uno, dos cincuenta del vasito, con eso eres satisfecho. Por otra parte, la gasolina no nos afecta tanto que esté cara, porque para eso Dios nos dio dos pies. Camina, porque falta te hace un cincuenta de bordo. Quiero dar un mensaje a Donald Trump por sus actitudes a este país. Trump, chino de tu madre, no voy a permitir que le estés haciendo esas actitudes a México. Estoy aquí y te reto a que nos partamos la madre, ya sea en los pinos o en la Casa Blanca, y que sea legal, que sea tú y yo, que asfalta, sin guarulas. Antes de terminar, quisiera decirle al peje también, chino de tu madre dos veces, el despeñadero es tu culo. Gracias. Gracias. Gracias.